Si no estás usando esto en tu equipamiento, estás perdiendo mucho espacio Bueno, en el vídeo de hoy os voy a mostrar qué es esto, ¿vale? Esto es una bolsa hermética, que si no habéis visto el short que hice antes de este vídeo tenéis aquí una pestañita donde podréis verlo directamente y la gente que venís del short, bueno, hoy os voy a explicar de qué se trata esta bolsa hermética y dónde poder comprarla Y nada, aquí tengo un poquito de ropa para mostraros cómo quedaría hermética totalmente Como veis, estáis ahorrando un montón de espacio usando estas bolsas y ahora veréis que son súper baratas Y nada, para cerrarlo esto y para abrirlo lleva esta pequeña pestaña aquí que la podéis quitar perfectamente, ¿vale? La quitáis y aquí, como veis, podéis abrirlo Y perdería toda la hermeticidad Yo os recomiendo antes de abrir aquí, porque se pueden romper las pestañitas hasta que trine Lo suyo sería abrir esta pestaña de ruleta que tiene aquí Lo abréis, lo quitáis Lleva una pequeña válvula, como veis ahí, que la tiráis de ella Y ya, este abriría lo que es la bolsa, ¿veis? Como pierde la hermeticidad Y ya todo lo de dentro se puede mover Y nada, lo abréis perfectamente Y aquí lo tenéis Totalmente abierto Aquí tengo yo pues una sudadera térmica Tengo ropa interior Tengo calcetines gordos y finos Depende de donde estemos Y nada, para hacerlo hermético Muy sencillo, ¿vale? No tiene nada de misterio Ponéis la pincita esta en uno de los dos lados ¿Vale? Tanto aquí como aquí La ponéis, ¿vale? Os muestro como queda Aquí quedaría La pasamos una vez La pasamos una vez, así Y ya estaría hermético La podemos quitar directamente Nos aseguramos de que sea cerrado bien cerradito Y después Lo que tenemos que hacer es apretar Apretar para que salga el aire por esta válvula Lo apretamos Bien apretado Ahora os enseño como queda Y parece que se han basado Al vacío ¿Vale? Aquí lo veis Y para que no pierda la hermeticidad Le ponemos otra vez La tapita esta La roscamos Y Así quedaría totalmente hermético Y nos ahorramos un montón de espacio Podemos tener un montón de estas Guardar equipamiento como Alimentos y demás Es acuática también Claro, ese revacío Pues no pierde la hermeticidad Y nada Aquí tenéis en pantalla ahora mismo El producto Tenéis un enlace en la descripción Que pone Bolsas herméticas Ahí pincháis Ahí podéis ver el producto perfectamente Ahí hay varias marcas Yo recomiendo esta Que es la que más Se me ha ajustado A mi perfil Podéis poner varias tallas también Y nada Ahí tenéis toda la información Y como os digo Tenéis el enlace en la descripción Donde podéis mirar El producto completo Comprarlo si queréis Y demás Así que nada Si queréis más tips De este estilo Para equipamiento y demás Suscribiros al canal Dejadme un pedazo de me gusta Y seguidme en todas las redes sociales Tenemos Instagram Tenemos TikTok Tenemos Twitter Y vamos a empezar Dentro de poco También con los podcasts En Twitch Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós